Este y todos los videos de este año han sido posibles gracias a sus aportes económicos. Si también querés colaborar, patreon.com slash camiloreviews. Muchas gracias. Def-Pang es posiblemente la banda de música electrónica más conocida de la historia. Y esto no es solamente por su producción musical, sino que también porque a lo largo de los años han desarrollado una imagen tremendamente reconocible. Pero esa no era la intención original cuando Thomas Bangalter y Colin de Manuel Homen Cristo comenzaron a desarrollar música allá por el año 93. Su debut en Euro Disney los catapultaría al sorpresivo éxito, llegando a las giras que por 1997 los tenían prácticamente ocupados todo el día. Eso hasta que en 1999 dividirían su tiempo para crear un nuevo disco. Un disco que continuara con la electrónica que estaban ya desarrollando por aquellos tiempos, pero que fuera un paso más allá. Que diera un paso hacia la música de piel. Y que más de piel que la infancia, ¿no? Cuando uno es niño no juzga la música por nada. Cuando uno es niño, la música es música. Es ritmo. Percusiones. Es alegría. Honestidad. Basándose en esta idea, Bangalter comenzaría a girar el concepto del disco en las experiencias de niñez. Pero la niñez no es solamente música. También es caricaturas. Dibujos que desde un comienzo uno no sabe realmente de dónde vienen, pero que a pesar de eso se quedan con uno. Todo eso y más tenía que estar en este álbum. No sabiéndose el público recibiría bien este verdadero collage de infancia y mezcla de ritmos, El dúo comenzaría las grabaciones de este nuevo trabajo en la propia casa de Bangalter. Composiciones y grabaciones que demorarían dos años en ser completadas. Y en donde One More Time sería la primera canción compuesta y Too Long la última. Para así cerrar un disco que según ellos iba a redefinir su historia como dúo. Y vaya que lo hizo. Pero creo que gran parte del éxito se lo deben a una idea que vendría desde el más regóndito de sus deseos. Una que en un comienzo parecía imposible, pero que no descansarían hasta conseguirla. El ver animada su música a través de los dibujos de su héroe de infancia. I love you more than anyone in my life Interestela 4-5 junto a The Wall David Floyd son los dos mejores exponentes de las películas basadas en un álbum que he visto. El colocar imagen a la música es complicado porque son medios que si bien es cierto tienden a estar unidos funcionan muy bien de manera independiente. Así como es difícil musicalizar una película también lo es visualizar un álbum sobre todo uno tan variado musicalmente hablando como lo es Discovery pero lo consiguieron. Antes de hablar de cómo Toei animaría esta joya fílmica llama poderosamente la atención cómo los videoclips promocionales se comenzaron a hacer cada vez más frecuentes en la historia de la música. En un comienzo se prefería la imagen del artista por sobre todas las cosas generalmente invitándolo a grabar en un estudio donde en vez de cantar en vivo se optaba por utilizar playback sin embargo esa cultura poco a poco se comenzó a cambiar y la identidad del videoclip se comenzó a plasmar. Estos clips generalmente contaban con los integrantes del grupo pero en distintas locaciones además de agregar footage o escenas que tenían relación con el tema de la canción en sí por ejemplo Money de VinFloid en donde se ve la desmedida vida con dinero o por otro lado la particular visión futurista de Alarm Parsons Project en I Won't Want To Be Like You pero en cuanto a videoclips animados se nos hace imposible no mencionar el submarino amarillo de los Beatles o a do the evolution de la banda norteamericana Pearl Jam la cultura del videoclip se hizo mucho más extendida gracias a cierto canal de televisión que llevó a otro nivel al escuchar música gracias a la MTV la música no solo se escuchaba sino que también se veía por lo mismo Daft Punk en su álbum debut realizarían varios videoclips optando por una estética que recuerda a la ciencia ficción más clásica la ciencia ficción de los años 30 quizás desde ahí Bangalter y Home en Cristo se dieron cuenta que su música intrínsecamente tiene un aura espacial ligada a los viajes galácticos y a los mundos inexplorados por lo mismo la idea central de los clips de este álbum tenía que sí o sí estar ligado al espacio exterior vinculado a la cultura de la ciencia ficción esa que por décadas alzó hacia la estratosfera la imaginación de muchos niños la cultura estadounidense después de la segunda guerra mundial entró con fuerza a todo el globo y sí, en algunos casos fue literalmente con fuerza imponiendo un sistema económico del cual ahora somos esclavos donde hemos ido adaptando paulatinamente sus costumbres e íconos para convertirnos en naciones sin identidad pero uno de los pocos países en donde ocurre el fenómeno contrario es Japón han sido los japoneses que con su cultura entraron a Norteamérica fascinando a su gente con el arte que este país en un comienzo tan lejano generó por décadas en los 70 los dibujos asiáticos aterrizaron en los Estados Unidos para quedarse Candy Candy y Brandiser fueron éxitos de audiencia pero fue otro el anime que enmarcó la infancia de los futuros compositores Capitán Harlock fue un anime desarrollado por Toei en 1978 y que se ha convertido en una verdadera obra de culto para los amantes del género de la ciencia ficción y así como tantas otras animaciones japonesas esta tiene su origen en el manga este es Leihi Maksumoto ilustrador de manga muy famoso por sus aportes al género de la ópera espacial aventuras que se desarrollaban en el contexto del espacio pero que tenían un fuerte componente humano donde el drama y el romance eran elementos fundamentales para su narrativa y esto es precisamente lo que se plasmó en Capitán Harlock una historia en donde la humanidad ha dejado sus ansias de poder para formar una sociedad utópica donde el ocio está por sobre todas las cosas pero la naturaleza humana es más fuerte y varios renegados optaron por una guía donde el viaje es lo primordial en este contexto está Harlock quien tiene un fuerte deseo personal de vivir aventuras las cuales a los ojos de la sociedad moderna están condenadas por ley el manga publicado en 1977 vería su adaptación televisiva un año más tarde de la mano de la Toei quien colocaría a Rintaro en la producción de esta versión Rintaro quien luego trabajaría en la adaptación cinematográfica de otro manga Metropolis de Osamu Tezuka Matsumoto continuaría creando mangas con la temática de ópera espacial pero cada vez más caería en el olvido excepto para Daft Punk quien ya teniendo un pre-guión terminado viajarían a Japón con la esperanza de que su héroe de infancia pudiera darle vida Matsumoto sorprendido aceptó la propuesta del dúo francés y rápidamente formaría un equipo de trabajo para intentar que la Toei se interesara por su proyecto para eso se harían con los servicios de Shingi Shizumo como productor y de Kazuisa Takenoushi como director de la película nombres muy llamativos ya que Shimizu trabajaría la adaptación cinematográfica de Transformers además de infligir como editor en varios capítulos de Hokuto no Ken mientras que Takenoushi fue director de animes como Dragon Ball Sailor Moon y Slam Dunk con estas figuras respaldando la idea la Toei le daría visto bueno al proyecto de Daft Punk y tras tres años de desarrollo Interstellar 4-5 se estrenaría finalmente en cines en diciembre del año 2003 pero lo que no mucha gente sabe es la importancia que tuvo Cartoon Network para este filme mira Toonami de lunes a viernes a las 17 por Cartoon Network ¿se acuerdan de Toonami? bueno, este espacio en donde la animación japonesa tenía su lugar en el popular canal de dibujos animados ofreció una función en el año 2001 estrenando cuatro temas de la película en el segmento llamado Toonami Midnight Run el preestreno hizo de espectacular manera su función aumentando la expectación por el filme filme que particularmente llamó la atención por no tener un solo diálogo ¿y para qué? si la música es el lenguaje del alma la música electrónica en particular puede utilizar distintos tipos de instrumentos orquestas si se llegara a querer pero también tienden a ser tratadas de plagio al tomar prestado frecuentemente sonidos y partes de otras canciones para crear un tema nuevo ha llegado el momento de hablar de Samples Discovery utiliza bastante la técnica del sample en términos prácticos sample se define como un sonido pregrabado que se utiliza posteriormente esta técnica se empezó a aprovechar ya bien cercano a los años 70 cuando por fin las computadoras comenzaban a tener tal potencia la cual les permitía trabajar rápidamente con archivos digitales de gran tamaño es así como las empresas se dieron cuenta que el mercado necesitaba máquinas especializadas para trabajar con sonidos en alta fidelidad es así como nació la máquina llamada Sampler que en términos estrictos no es más que un sintetizador con funciones modificadas ya que en vez de generar sonidos genera audios a partir de grabaciones previas sin embargo por más fáciles de usar que parezcan en realidad el uso del sampler tiene su dificultad no en la interpretación sino que netamente en temas legales habría que ver todos los problemas que tuvieron los artistas del ámbito del hip hop en los años 90 al utilizar sin permiso trozos de canciones muy famosas para sus pistas en el caso de Discovery Tuff Bang trabajó directamente con los artistas involucrados para obtener los permisos de 4 samples de 4 canciones aunque los fans especulan que en realidad fueron mucho más samples los cuales el grupo no adjudicó a sus autores en los créditos aunque Bangalter varias veces comentó que todo el material que se utiliza en el disco está legítimamente acreditado y que no existe ningún problema legal pero discusiones al margen me llama mucho la atención el común tema tan conocido como Digital Love tiene su base en un tema de George Locke I Love You More Similar es el caso de Cola Bottle Baby de Edwin Beersang Asimismo la canción de 1977 de Imperials y Crescent Dolls y una de mis favoritas Who Been Sleep In My Bed de Barry Manilow en Superheroes y aunque en este debidamente acreditada se me hace imposible pensar que estas dos canciones no están unidas More Spev Than You y One More Time Hay un video del canal Brandstand llamado Every Sample from Daft Punk Discovery en el cual se hacen varios paralelismos a samples tremendamente parecidos a los que aparecen en el disco y me encanta la parte donde tomo un segmento de All and Wise de Alan Parsons y logra sacar un sonido idéntico Sin embargo el arte de la referencia no solamente se da en la música sino que también en la propia animación animación que posee varios guiños a obras que van desde Kubrick hasta el propio Matsumoto En un comienzo sin saber nada de Interstellar 4-5 nuestra primera reacción es decir esto se parece a Los Caballeros del Zodíaco y no está del todo errado ya que hay algo que relaciona la animación de este popular anime con la película de Daft Punk Calentar a yoga con el calor de mi cuerpo y mi energía aunque esto puede costarme la vida No podemos continuar nuestra historia sin hablar de Shingo Araki Araki desde muy joven estuvo ligado al dibujo y la animación llegando a trabajar en varias publicaciones importantes como Mushi Production el cambio vendría en 1973 cuando conoció a Mishi Himeno con la cual se casaría y dos años más tarde formaría la compañía de animación Araki Production la cual trabajó directamente en la producción del mismo Capitán Harlock y de varios otros animes de gran renombre sin embargo la fama mundial llegaría a Araki cuando en conjunto con Masumi y Kurosada realizarían Senseiya la labor de Araki no solamente se remitía a la animación sino que también rediseñó varios de los personajes aunque tampoco podemos dejar de lado la labor de su esposa dándole ese estilo tan característico al anime es precisamente ese estilo de ojos grandes y trazos marcados el cual podemos ver plasmado en Ulysses 31 un anime de 1981 en donde Araki ejercía el diseño de personajes y la dirección de animación también junto a la ayuda de la talentosa Jimeno en los dibujos Temis date prisa en sanar hay varios detalles que relacionan a Interstellar 4-5 con Ulysses 31 ambas producciones presentan un número en su nombre ambos presentan extraterrestres de color azul y ambos, aunque no lo crean son producciones franco-japonesas ya que Ulysses 31 fue una coproducción entre Tokio Mobi Shinsha y Dick Entertainment, famosa casa productora francesa encargada de, entre otras cosas la animación de la famosísima Inspector Gadget otra semejanza entre estos dos países la podemos ver en un partido de fútbol que aparece en una televisión random y siendo un anime lo primero que se nos viene a la cabeza es supercampeones, ¿no? bueno, lo curioso es que estos dos equipos llegan a enfrentarse varias veces a lo largo de las versiones pero más allá de la obra de Takahashi está claro que la mayoría de las referencias son a las obras de Matsumoto sin ir más lejos, los protagonistas ya son una clara referencia a él RPGs, el guitarrista tiene un parecido indiscutible al propio Capitán Harlock con el pelo castaño y la forma de su cara Burrill, por su parte, se parece más a Toshiro Oyama probablemente el personaje más querido de Matsumoto ya que aparece en una infinidad de sus obras Oyama de baja estatura es el mejor amigo de Harlock pero también aparece en el western espacial Gan Frontier habitualmente vestido con un sombrero de vaquero que de hecho, vemos en la película en este mismo anime aparece un personaje femenino llamado Sinunora cuyo diseño tiene que ser sí o sí la inspiración de Estela aunque en el caso particular de Estela también podría estar inspirada en Maatel de Galaxy Express 999 en donde toda la trama gira en relación a los trenes espaciales eso sí, creo que la referencia más llamativa son los homenajes que le hacen a 2001 Odisea en el Espacio ¡Suscríbete! 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 Aunque cuesta poner las manos en el fuego considerando que los mismísimos integrantes de Daft Punk hacen un cameo en la película Pero ese cameo se viene completamente abajo Con la referencia que aparece en Very Discoo El símbolo mazónico ¿Podrá esto ser una referencia a cómo la música a través de sus estrellas Terminan controlando al mundo gracias al adoctrinamiento de masas? ¿Qué mierda estoy hablando, weón? Necesito una chile Este ha sido el video pedido de los donadores del mes de noviembre Así que voy a pasar a leerlos Muchachos, como siempre, muchas gracias Queda abierta la invitación a todos a donar en Patreon De acá estamos a unos cerca de 30 dólares como de completar la primera meta Y de hacer por fin una nueva semana temática Así que muchachos, los invito a ser parte de este proyecto en Patreon Patreon.com slash Camilo Reviews Oh, perdón Donde podrán encontrar, además de los avances al proyecto, también encuestas De hecho, esta semana que viene, ya después de Navidad Debería estar disponible la encuesta del mes de Diciembre Para que vayan a votar Como siempre voy a colocar un tema de videojuegos, un tema de anime y un tema de películas Y un tema también elegido por los donadores Así que ahí tienen la oportunidad de elegir que hablemos para el último video del año ya En 2018 se nos fue volando Agradecido de su preferencia muchachos Nos vemos probablemente la próxima semana Y tal vez, tal vez hay alguna sorpresa para Navidad Pero no esperen mucho muchachos Hay por ahí de un jueguito de... Que estaba dando que hablar y quiero hablar de ese juego porque se ve hermoso Así que, muchachos, muchas gracias Nos vemos para la próxima y sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!